Yo conocí un tambor muy triste y abandonado En la esquina de un colmado en la ciudad de Nueva York Su cuero desafinado y una lámpara por encima Pa' donar aquel lugar que desgracia le ha tocado De pronto el tambor me habló y me contó toda su historia De sus épocas doradas y de sus días de gloria De Celia y de Tito Puente y de la Orquesta Aragón De Barreto y de Roena, de Willy y Héctor Labo Se podrán imaginar que incredulidad la mía Al ver hablar un tambor que esas cosas me decía De repente de aquel sitio el tambor desapareció Y ayer es que me di yo cuenta Que aquel tambor era yo Traigo la fuerza, traigo el sonido en mi voz A recogerse los guapos Porque el tambor soy yo Soy tambor de Venezuela Que mi madre me dejó Soy la bomba, soy la plena de Borinquen De Cuba soy guaguancó Traigo la fuerza, traigo el sonido en mi voz A recogerse los guapos A recogerse los guapos Porque el tambor soy yo Oye, soy luz negra que ilumina Y a cualquiera deja ciego Y si no me afinan con llave Entonces, a mi me afinan con fuego Traigo la fuerza, traigo el sonido en mi voz A recogerse los guapos Porque el tambor soy yo Soy yo, ahí nada más Llegó el tambor de Nueva York ¡Palmundo! A ver, Mario Oscar De clase de banda ¡Uh! Traigo la fuerza, traigo el sonido en mi voz Y aunque la vida, aunque la vida me ha dado golpe Yo sigo pa'lante y pa'lante y pa'lante Con mi pueblo y con mi Dios Traigo la fuerza, traigo el sonido en mi voz Soy la lluvia, soy la brisa Soy la lágrima y sonrisa Y en el campo soy la flor Traigo la fuerza, traigo el sonido en mi voz Yo vengo, yo vengo Yo vengo de allá del monte En donde el lechón asado Lo cocinan con carbón Traigo la fuerza, traigo el sonido en mi voz Soy las manos de mi padre Trabajando noche y día Con humildad y con honor ¡Ajá! ¡Cachín! Música Música Manejo Obla la trompeta Si yo no sueno, no suena a nadie Porque el tambor soy yo Soy la rosa en el cemento, elegancia de la calle Porque el tambor soy yo Pensaba que había muerto, pero caballero por favor Porque el tambor soy yo Uña y carne, somos yo y el bailador Porque el tambor soy yo Vengo con el alma en mano y con muchísimo sabor Porque el tambor soy yo Y a pesar de los tropiezos, sigo siendo vencedor Porque el tambor soy yo Eso es así, Latinoamérica A recogerse